Pues mire mi amigo, con su carta de trabajo y su licencia de México, esto es para lo único que usted califica y diga que le fue bien y ahí le van sus llaves. Pero ¿cómo es posible? Tengo mi carta de trabajo, mi licencia mexicana, soy muy buen pagador y solo me alcanza para esta chatarra. Oh, ¿ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¿El chapo? Digo, ¿el chapulín? Soy Menoc y vengo a defender tu derecho de que manejes el auto que tú te mereces. Es que este señor dice que solo califico para esta chatarra. Este mal hombre, ya le rompiste su mandarín en gajos. Todos mis movimientos están fríamente calculados, síganme hasta Key West. En Key West, con tu carta de trabajo conseguí que te financiaran este bonito Mercedes. ¡Eres mi héroe! Y tú también, puedes contar con mi astucia. Si quieres manejar el auto que te mereces, ven a Key West Autosales, 4700 al oeste de la Glendale Avenue. O llama, 623-937-1457.